Este sábado, con la entrega de 36.000 sobres, cuyos recursos serán destinados a la compra de uniformes para los cerca de 400 voluntarios y voluntarias, se inicia la tradicional campaña del sobre 2023 del Cuerpo de Bomberos de Osorno. Cabe señalar que tras el sonido de sirena a las 14 horas del sábado, los bomberos visitarán los diferentes puntos de la comuna correctamente uniformados y una de ellas será Yana Bello, de la primera compañía, quien destaca la buena acogida que tienen siempre de parte de los vecinos y vecinas a la hora de entregar el sobre. Bueno, contar mi experiencia de las campañas que he tenido del sobre, han sido bastante acogedoras, la gente ha tenido un trato bastante agradable con nosotros, siempre se preocupan de que la atención siempre sea buena, nos reciben con un grato afecto que nosotros podemos sentir. Igual ellos siempre están preocupados de que, digamos, si está lloviendo, si queremos, no sé, un vaso de agua, siempre están preocupados por cualquier cosa. Y de eso, más que nada, la gente siempre tiene ese apego con los bomberos y nosotros lo notamos cuando pasamos por sus casas, siempre nos atienden de la mejor manera, nos abren las puertas, bueno, y ya el tema de que siempre nos salen perros y todo eso ya es un tema aparte. Pero no, más que nada eso, de la gente y todo, siempre hemos recibido un trato cordial y lo mismo recibimos nosotros, lo que damos también para la gente. Por su parte, Javier Chacón, voluntario de la Sexta Compañía de Bomberos, se refiere a cómo enfrentará la entrega del sobre durante la jornada del día sábado. Bueno, particularmente nosotros cubrimos el sector de Ragué Alto, ¿cierto? El sector oriente de Ragué Alto. La gente siempre nos apoya bastante bien, a consideración de otros años, cada año siempre aumentando un poco más el apoyo, tanto lo que se demuestra en la campaña, tanto así como en el sobre, como en el cariño de la gente. En este marco, el vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Germán Vidal González, detalló que los recursos reunidos estarán destinados a la compra de uniformes. El requerimiento de nuestra comandancia, lo cual fue respaldado por el directorio general del Cuerpo de Bomberos de Osorno, estamos realizando todas las gestiones necesarias para efectuar la reposición de 400 uniformes, destacando que cada valor o el valor por cada uniforme, considerando la bota, jardinera, chaqueta, alcanza un valor de un millón de pesos por uniforme. Y esto tiene que ver que tiene que cumplir con normativas tanto nacionales como internacionales y su confección se realiza en Europa, donde tenemos pensado la adquisición de este equipamiento. Entonces, entendemos y apelamos nuevamente al respaldo de nuestra comunidad para poder reunir los recursos y poder cumplir con el requerimiento de nuestros voluntarios. Este sábado 27 de mayo, entonces, se realizará la entrega de 36.000 sobres en los diferentes sectores urbanos y rurales de la comuna y se espera superar la meta del año 2022, cuando se logró reunir un aporte ciudadano de 120 millones de pesos. El sonido de la sirena a las 14 horas de este sábado indicará que el Cuerpo de Bomberos de la ciudad se acercará a la comunidad a solicitar el apoyo solidario, quienes, como es habitual, andarán correctamente uniformados.